Buenas tardes, bienvenidos a un vídeo explicativo del taller hidráulica Molina. Esto es para mostrarles algunas de las tareas que realizamos en nuestro taller. Hacemos reparaciones de bombas de dirección hidráulica, ya sean eléctricas o que sean también mecánicas, movidas mecánicamente. Lo que tienen acá, donde yo estoy mostrando, es una caja de dirección de un Chevrolet Aveo. Esta caja ya fue reparada. Entonces, ¿qué hacemos una vez que se terminó la reparación? Lo que hacemos es probarla hidráulicamente y hasta mecánicamente someterla a esfuerzo para ver el funcionamiento, cómo se comporta. Lo que ven en este lado es una electrobomba de una cangú que nosotros la tenemos preparada ya para hacer las pruebas hidráulicas. De salida de la electrobomba, esto que ustedes ven acá es un manómetro, mide la presión de aceite. Después, el aceite da la vuelta por esta manguera e ingresa a la caja. Dentro de la caja de dirección, cumple la función que tiene que cumplir y después retorna por esta manguera ya con baja presión otra vez al depósito. Es decir, hace un circuito cerrado el aceite. Acá tenemos un cargador de batería inteligente y tenemos la batería. Lo vamos a setear en 12 amperes para que la mantenga constantemente cargada a la batería, que es como si estuviese andando el alternador para que la electrobomba tenga la potencia necesaria siempre. Probablemente en el momento que esto empiece a funcionar, los ruidos se aumenten, entonces no sea fácil escucharme. Así que vamos a poner ya en funcionamiento. Esto que está acá, simularía el movimiento del volante. Y si le prestan atención a la aguja del manómetro, vamos a ver cómo se mueve el manómetro y cómo se mueve también la manguera que hace presión dentro de la caja. Ahí estamos sometiéndola a una exigencia hidráulica y mecánica máxima. Si ustedes miran la aguja de presión, verán que se eleva bastante. Decimos acá que si no se rompió aquí con la exigencia que le damos, esperamos que no falle dentro del vehículo. Y estas son las pruebas. Constantemente estamos haciendo esto. Si ustedes ven, en este lado, acá va a comenzar a salir la cremallera. Suele, por el uso y por el desgaste natural, esto suele oxidarse y las pérdidas se producen en este sector. Esta es una. Y en este otro sector, ahora, vean también cómo sale la cremallera. La sometemos a exigencias grandes, porque si tiene que romperse algo, que se rompa aquí dentro del taller. Bien, como podrán ver, el comportamiento de la caja es excelente. No hay pérdidas de aceite por ningún lugar, no hay boteos, no hay manchas. ¿Para qué hacemos estas pruebas? Para que cuando usted decida traer un trabajo a nuestro taller, lo traiga tranquilamente. Y si decide comprar una caja de dirección que nosotros hayamos reparado, sepa que ya fue reparada y probado verdaderamente.